aquí vamos pues, me avisas para iniciar esto, ya podemos iniciar, ya, vamos con el primero, tu puedes man aquí va, es un catapé, oh my god, Magikarp, Magikarp, excelente, es equivalente en tipo agua, literal canto, canto fatal, cabrón, que, 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 ok, ok, excelente, super fácil, super fácil, la verdad, esto, super fácil, ay, que bien man, el combate perfecto, o sea, lo perfecteé, lo perfecteó, al primer mando, Ok, vamos, Soy Fátima de alto mando Me entreno en el monte pico Ahí desarrollé un estrecho vínculo Con los Pokémon de tipo fantasma Mentira Ahora ellos y yo tenemos una relación casi simbiótica Tanto que no tienes ningún Pokémon de tipo fantasma Estoy segura Así que inicia esa chucha madre Yo soy Esteban ¿Soy yo Esteban en serio? Sí, soy Esteban Cuchillada, ¿no? La cuchillada debería matarlo de uno ¡Fuck! Podemos restaurar todo Ya Más que pendejo Tuvo que hubiera usado de alivio ¡Oh, crítico! ¡Bien! ¡Excelente! Estamos bien, estamos bien, man Espérate que macha O sea, macha es un macho Ojalá lo mata a una Debería Tiene un ataque alto ¡Ah! No lo mató Por... Salpicadura ¡Ay, qué buena! Lo vas a matar de una con el fucking vuelo ahora Ya lo mataste Sí Ya va a alterzar el Pokémon ¡No! Le quedó un peste ¿Qué? ¿Qué es ese Pokémon? ¿Te acuerdas? Es fantasma Es fantasma Ok ¿Cómo de tipo fantasma? Mentira Sí Ahora ellos y yo tenemos una relación casi simbiótica Tanto que no tienes ningún Pokémon tipo fantasma Estoy seguro Ahora sí tiene un fantasma, eh Cabrón Ah, bueno, sí Uso otra poción Excelente Otro restaurar todo Ajá Skitty Yo, yo sé, Skitty Gancho alto Lo fallaste, cabrón Salpicad No Tienes banda Focus No puedes morir ¿Qué? No No ¿Por qué? Si tiene la cinta Focus ¿Sabes que cinta y banda Focus no es lo mismo? Le debiste haber tirado a Lina mejor Prefería gancho alto Man, F en el chat Alguien loca Necesito enseñarle bueno a alguien Si o si, no es justo Murió, ok, excelente ¿Cuántos pokémoles le faltan? ¿Tres no? ¿O los demás? ¿Qué era esto? Es el bicho ese La pequeña es esa, pero No los uestimes Música 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 Ay verga, hijo de puta Me va a retar de una vez Yo no quería Mierda Quería curar ¿Por qué no curaste de una? No importa, yo creo que Yo creo en ti, yo tú puedes Muy bien Se decide todo Yo soy tú que no utilizaste ninguna super poción nunca Si bro Ok Ya tú sabes cómo lo mataste la vuelta pasada ¿Verdad a f***ing die? Pero le voy a hacer cuchillado ¿Verdad a f***ing die? 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 No me mató Puta Ahora no tengo vuelo de nuevo Ya no tengo nada volador Ay, man Eja Lo mató Excelente, ya Acabamos con el más fuerte Gianluca, tienes todas las de ganar Tú puedes No lo falle No lo falló Mátalo No Niebla No debería de matarme Ok Se va Se va a recuperar Bien Metí una danza dragón Tienes dos restauratoros, ¿no? Sí, tengo dos Bueno, se va a meter la danza dragón Para aumentarme el ataque Lo va a matar, ya Excelente Ya Esta vaina la La mataste de una vez Y eso te sirve Porque ahora Lina tiene el ataque subido Sí ¿Vas a usar alfiades? Sí Con surf Ok, estoy de acuerdo Vamos No me la puedo creer que haya tenido guillotina Man, o sea, es que Si me haya pegado Le quedan dos San Slash va a morir Con surf Ok Estamos más calmados porque Puta, crees que es pero de ver Cómo te va a fucking matar Este hombre de un KO Agüebao Es que guillotina Qué cebo Crobat, haya la madre Muy bien Todo depende de ti, alfiades Tengo ventisca Mátalo Dale Debería matarlo No creo que lo mate de una Pero le voy a dejar con muy poca ¡Oh! ¡Se envió! ¡Lo mataste! ¡Gané! 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 ¡Man! ¡Man! ¡Wow! ¡He ganado! ¡No! ¡No, porque por eso me voy a ganar! ¡No! ¡Ganaste, man! ¡Yo te dievo días, man! ¡Oh, my God! ¡Gracias, bro! ¡Man! ¡Ahí está fucking ahora! ¿Entonces ya está? ¡Bro! ¡Ya Luca! ¡Panteo! ¡Se murieron! Tranquilo, bro Que sus muertes no fueron en vano No, no fueron en vano Murieron con honor Murieron con honor Al final es Vengo La pérdida De sus Camaradas De sus compañeros De sus bros ¡Madre de Dios! Yo, yo soy Ese man Lo has logrado, bro Estás En la sala De La victoria Yo no me acuerdo De la De la pinche madre esa De la de los campeones Sala de los campeones Lo has logrado, pues No importa cómo se diga Espérame Que locura, man ¿Lo has logrado? Sí ¡Se acabó! No puedo creer que realmente Lo hayas logrado Sí, que locura Te lo juro que pensé que No me iba a llegar No, yo sí creía en ti Todo el tiempo O sea, desde que llegué Hasta Ciudad Marvalona Y tenías ese equipazo Y dije, man Tú lo vas a lograr Yo Todos los pokeones que capture Sí Todos los atrapados en Fucking PC Porque no los utilizaste ¡Groba ahí! No Murió Mangroal fue como ¿Qué? F F F el primero Mangroal Duele Excelente Hemos acabado Así que Me parece excelente Todo Y ahí vemos Si hacemos otro Más adelante Sí, ahí vemos Si hacemos otro Más adelante Pero, o sea Por ahora Excelente Quiero un descanso Chau, chau Terminamos Acabó Pokémon Wholesome Endings Ahora podemos borrar Toda esta mierda